En ese sentido, usted plantea, además de esta necesidad de policías y de rescatar este organismo tan importante, usted ha ofrecido su experiencia para resolver el grave problema que tenemos en inseguridad y violencia. Sin embargo, nos desafían temas diferentes, complejos, a los que hubo en su momento. Hoy, la inteligencia para la seguridad se hace imperante, porque lo mencionó al inicio, para focalizar y enfrentar la delincuencia. ¿Usted continuaría con el programa Escudo? ¿Lo eliminaría o lo utilizaría de manera diferente con otra tecnología? Primero, quisiera comentarle que hace dos meses que le pedí al gobernador del estado, a nombre de los cinco candidatos, a que nos diera todas las cifras y todo lo que contiene el programa Escudo. No puedo hablar de una continuidad en un programa que no conocemos a fondo y que se ha reservado solamente, exclusivamente, el gobierno del estado para su manejo, con una inversión superior a los tres mil millones de pesos. Sería irresponsable de mi parte decir que lo voy a quitar, pero también sería irresponsable decir que voy a dejar algo que no conozco. Necesitamos trabajar. Llegando al gobierno del estado, tendremos que destapar la caja de Pandora para saber en qué condiciones está ese programa Escudo, que no ha dado resultados al estado de Guanajuato. La inseguridad y la delincuencia van más adelante. Igualmente, la impunidad. En ese sentido, usted plantea esta desaparición y crear una comisión de seguridad. Sin embargo, nuestros ciudadanos, y me incluyo en el estado de Guanajuato, necesitamos no improvisaciones, necesitamos estrategia y metas contundentes para revertir lo que usted dice, reconstruir y lograr un estado en paz. En concreto, detalle su estrategia y metas a las que se compromete al concluir su administración. Por supuesto que el crear un órgano colegiado no implica evadir responsabilidad, porque las políticas públicas se definen en el presupuesto del estado. Y por supuesto que tenemos que direccionar el presupuesto en materia de seguridad, porque hay que actuar con emergencia y no podemos matar y resolver el problema de la inseguridad matando moscas con periódicos. Hay que usar inteligencia, hay que usar tecnología y por supuesto también la sociedad civil responsable tiene que jugar un rol mucho muy importante. Tenemos que profesionalizar a los órganos de policía, tiene que haber prestaciones, tiene que haber una academia y una formación que nos permita estar a la vanguardia de un problema que hoy pone en riesgo a todas las familias de Guanajuato y que viven en angustia y con derrama de sangre. Gracias. En ese sentido, usted tuvo la oportunidad de conocer polígonos, trabajar en ellos. Guanajuato hoy tiene identificados 55 polígonos que son clúster de violencia que reúnen factores de riesgo. Hoy no se ha desactivado ni transformado uno solo. Lo explica el asistencialismo y no los programas de política social orientadas a la prevención, que es el tema que usted está focalizando. Además, están desvinculados. Entonces, estamos perpetuando este semillero de violencia. ¿Cómo si usted va a cambiar esta circunstancia y obtendrá resultados diferentes? ¿A qué meta se compromete? Primero que nada, habrá que señalar que precisamente esos fueron los polígonos de pobreza que estuviste trabajando, Diego Sinoy. Y que obviamente, pues ahí están los pobres resultados que se tuvieron. No se logró combatir la pobreza y la inseguridad viene creciendo y creciendo. Necesitamos nosotros ir a la raíz de esos problemas, fomentando las actividades culturales y deportivas en esos polígonos. No es regalando tinacos y calentadores solares y despensas, que se va a cambiar la realidad en esas zonas de nuestras ciudades, de nuestros municipios. Es trabajando con la gente, gente cambiando a otras personas. En seis años, quiero replantear la pregunta. Se han invertido 27 mil millones de pesos en seguridad y procuración de justicia. Esto equivale a con la construcción de 21 hospitales regionales o una década de inversión de la Universidad de Guanajuato. En concreto, ¿por qué usted con esos miles de millones de pesos sí bajaría los índices delictivos? ¿A qué se compromete y en cuánto tiempo? Porque vamos a cortar con la cadena de impunidad. Y aquí es importante señalar nuevamente que esto pasa por ampliar la Procuración de Justicia, la capacidad de Procuración de Justicia. Necesitamos duplicar y me comprometo a duplicar los ministerios públicos, que hoy tienen que resolver alrededor de 270 carpetas de investigación o averiguaciones por año. Estamos hablando que diariamente tienen que armar una carpeta de investigación el Ministerio Público. Así no se puede llevar a los criminales a la cárcel. Por eso mi compromiso es en duplicar, por supuesto, los ministerios públicos, en invertir de mejor manera y manera más eficiente en la seguridad de todas las familias guanajuatenses. Eso lo vamos a hacer de manera transparente, de la mano de los ciudadanos, para que vigilen, que cada peso que se invierta vaya precisamente para la seguridad de sus familias, para la seguridad de sus colonias, porque la seguridad se construye entre todos. Sociedad y gobierno lo haremos posible. Maestra, primero que nada quiero felicitarla por ser la única mujer que participa en esta contienda. Usted habla de la familia, habla de trabajar en el sentido de la reconstrucción y que lo ha dicho en sus participaciones. El tema de la mujer es un tema relevante para nuestro Estado. Hoy nuestro Estado padece severos problemas de violencia contra la mujer y el flagelo de los feminicidios. ¿Cómo usted erradicaría, cómo usted primero que nada prevendría, atendería, sancionaría y erradicaría este tremendo problema aquí en el Estado de Guanajuato? Tienes que mejorar esas condiciones de prevención. Tienes que generar en los ministerios públicos mayor número de ministerios públicos, pero que tengan mayor capacidad para atender y dar seguimiento a los delitos. No hay delito grande ni pequeño, todos se deben de sancionar. Y lo más importante, si no impulsamos una cultura de prevención, nuestras mujeres siempre van a estar en riesgo de la violencia, en riesgo de su muerte. Pero necesitamos atender, doctora, si me lo permite, una situación. La prevención implica desde la formación de valores. Necesitamos que nuestras mujeres entiendan los riesgos que corren en este contexto social que cambió enormemente en los últimos años. Una cultura de prevención.